Hola, soy Yolanda Vázquez y quiero pedir vuestro voto para la Fundación Andrea de Apoyo a los Niños con Enfermedades de Larga Duración Crónicas o Terminales. Yo soy madrina de esta fundación y la verdad que estoy muy satisfecha porque hacen un trabajo inmejorable, enorme. Como veis, el logotipo de esta fundación es un cascabel con una enorme sonrisa. Está cargado de simbología porque el cascabel lo llevaba Andrea en su manita durante los ocho años que estuvo acompañando a su familia. Su mamá pensó que no se podía quedar ahí, que tenía que hacer algo para ayudar a todas las familias que estaban pasando por un trance terrible, como es tener un niño enfermo y aún encima con problemas económicos y con falta de recursos. Precisamente ahí nace del corazón de esta madre la Fundación Andrea de Apoyo a los Niños con Enfermedades de Larga Duración Crónicas o Terminales. Enfermedades difíciles, duras. A veces los niños tienen que estar hospitalizados durante meses o incluso años. Las familias pasan por auténticos dramas. Esta fundación, como digo, lleva a cabo bastantes proyectos, entre ellos, por ejemplo, la ayuda familiar, la psicoterapia, logopedia. También les ayudan a hacerse cargo de los gastos de los medicamentos de los niños, que a veces son muy costosos. La teleasistencia también es importante, equipamientos ortopédicos. La ayuda psicológica es fundamental para las familias y, por supuesto, para los niños. Pero quizá el proyecto más importante son las casitas. Las casitas son unas viviendas próximas al hospital, donde están los niños ingresados, y donde los padres, esos padres que carecen de recursos y que viven lejos de este hospital, en su ciudad donde residen habitualmente, pues pueden alojarse con todas sus necesidades básicas cubiertas. Es ese lugar, ese refugio, lo más parecido a un hogar, donde pueden estar un ratito mientras la convalecencia de sus hijos y mientras sus niños están en los hospitales. La Fundación Andrea es una fundación muy pequeña, pero que hace un trabajo muy, muy grande. Y necesitamos vuestro apoyo, necesitamos vuestro voto, porque este premio nos ayudaría a mantener estas casitas, que son tan importantes para tantas familias abiertas durante mucho más tiempo. Es por eso que, una vez más, os pido vuestro voto para la Fundación Andrea de Apoyo a los niños con enfermedades de larga duración crónicas o terminales. Gracias.